Música Mari Mari, compu buenuy, compu che Le damos la bienvenida aquí a Muley Sungú, el informativo diario de Walking Toon TV Muchas novedades e información para compartir con ustedes el día de hoy, lunes 19 de marzo Comenzamos con la primera noticia El viernes pasado por la tarde, en el edificio central del Centro Cívico Un hombre se acercó a las instalaciones con el objetivo de dañar las instalaciones El mismo tiró nafta en los pisos y luego le prendió fuego Tras el incidente por el que no hubo heridos, aunque sí personas en shock El agresor, un hombre y joven, fue arrestado por la policía Y el edificio fue evacuado en su totalidad para evitar inconvenientes Lamentable y angustiante también, porque realmente fue algo que no nos esperábamos Que una persona ante una noticia que no le guste o que no sea la que esperaba Actúe de esta forma, de manera tan violenta Donde puso la vida de más de 30 personas en riesgo Donde fue realmente increíble Yo el viernes estaba en una reunión en el despacho del intendente Y en un momento escucho ruido, salgo, voy a mi oficina Que estaba contigo a la del intendente Y me encuentro con las dos chicas que trabajan conmigo Tiradas en el piso llorando, de desesperación Entonces realmente fue muy duro Y no sabiendo qué hacer en ese sentido Porque no nos esperábamos que tenga esta reacción ¿Qué antecedentes hay de esta persona? ¿Por qué llega, si es que se puede saber, a una determinación así? Esta persona trabajó en el año 2015 en la municipalidad No se le renovó el contrato En el año 2016 ingresó a algunos planes En el año 2017 se le hace un contrato por categoría de 6 meses Para evaluarlo, para ver cómo trabaja Y en el informe anual que se hace siempre en el mes de diciembre En el área de Parques y Jardines Los jefes directos lo evaluaron En su evaluación colocaron que no se relacionaba con el grupo Que no tenía trabajo en equipo Que no cumplía con las expectativas Y que aparte no era proactivo Entonces se tomó la decisión de no renovar el contrato A partir de ese momento tuvimos un par de encuentros con él Yo lo recibí más de una vez El intendente también, el área de sociales también En el cual hablábamos de cómo trabajar Un par de veces él vino golpeando puertas Vino con un martillo en una ocasión Y por una cuestión de acompañarlo Tomamos la decisión de no hacer las denuncias Creo que hoy analizándolo Ya ha pasado el hecho Nos equivocamos Porque jamás nos imaginamos que podía suceder lo que sucedió Que venga, hable con el intendente El intendente le dé una respuesta Y salga, vaya a comprar nafta Como está en las cámaras de la estación de servicio Vuelva e intente tirar la puerta abajo Amenace a una empleada con razarla con nafta Si no le abría la puerta Y después tire los muebles por la escalera para abajo Tirando nafta en la escalera Los que conocen el centro cívico Saben que tiene un solo ingreso Una escalera tipo caracol Toda de madera Que hubiera sido como una chimenea En el sentido si llegaba a agarrar el incendio Y después él escapándose Y estando enfrente Gritando que se quemen todos Realmente no lo podemos permitir Es un grado de violencia muy alto Y no podemos permitir este tipo de cosas ¿En este caso han hecho denuncias? Sí, el intendente Las personas de asesoría letrada y yo Fuimos testigos Declaramos como testigo el día viernes Yo participé en la audiencia De formulación de cargos el día sábado Y en esta semana vamos a analizar Si el municipio actuará como creyente o no Más que nada no por el edificio Sino por las personas Porque hoy están Las más de 30 personas Que se encontraban en el municipio Con un estado nervioso importante Estamos trabajando con La gente de protección civil En una charla de Charlas de estrés postraumático También para darlas Las que da Patricia Díaz Cuando participa en los diferentes terremotos O en las cuestiones por las Naciones Unidas Porque realmente las chicas De jefatura hoy no querían Venir a trabajar a la mañana ¿Cuál es la situación de esta persona hoy? Hoy está detenida Creo que se le hizo el análisis psiquiátrico En el hospital Y lo trasladaron al penal Está con prisión preventiva Continuamos con más información Este lunes la Fundación Confluencia Patagónica para la Salud Realizó una visita por nuestra ciudad Marta Ramidán Presidenta de la Fundación Nos da detalles Cómo se trabaja en el organismo Y cuál es el motivo de su visita Aquí en la ciudad Fundaz se creó hace 20 años En el mes de mayo Vamos a cumplir 20 años En General Roca Y trabajamos con personas con discapacidad En deportes y en talleres De arte De manualidades De todo Todo es bien recibido Para trabajar con ellos ¿Y habitualmente vienen a Bariloche? ¿O es la primera vez? No, no es la primera vez Algunos han venido a participar en deportes Y otros Recibimos dos invitaciones Del lago escondido Hace unos años Y estuvieron alojados en el lago escondido Muchos 60 trajimos al lago escondido Y vinieron felices Pero hay muchos nuevos Que es la primera vez Que vienen a Bariloche ¿Y qué otras actividades van a desarrollar? Vamos a ir a Catedral Circuito Chico Dar una vueltita Y después regresamos ¿Con qué problemáticas Para personas con discapacidad Se ha encontrado aquí en la ciudad? Vi unas rampitas por ahí Que no están nada No están en condiciones Las vi rotas Por mi movilidad reducida Eso lo pude ver hace un ratito Pero después La ciudad Hace poquito vine A un torneo de atletismo En silla de ruedas Y traje un atleta Entonces vi que estaba bastante bueno el resto La profe Es quien les da deporte a los chicos Y los profes de fútbol Que anda uno por ahí No sé dónde está Que también nos acompañó ¿Y cuáles son los deportes Que ahora vienen Están realizando? En la fundación Hacemos hockey Bochas Fútbol Que es lo más fuerte Tenis Que de hecho El año pasado Tenemos acá Una atleta Una atleta Que tuvo la suerte De poder viajar a Panamá A representarnos Y ¿Qué otro deporte? Bueno Y hacemos un poco de todo Porque hay que trabajar habilidades Y demás Así que Pero lo fuerte Son esos deportes Ayer Antes de ayer El sábado Terminó el mundialito Integrándonos Donde nos visitaron Atletas De todo el país De olimpiadas especiales Y vinieron a jugar fútbol Ahí escuchábamos A la profesora Y a Marta Ramidán Presidente de la fundación Que nos comentaban Acerca de su visita Aquí A nuestra localidad Y ahora vamos a escuchar A dos de los integrantes De Fundaz Que nos comentan Que han participado En varios campeonatos Y cuáles fueron Los resultados obtenidos Hago tenis Y fútbol Y nos contaron Que fuiste A participar A Panamá Sí Fui por tenis ¿Y cómo te fue? Bien Gané medalla de oro Y de plata ¿Cuándo fue eso? En abril del año pasado Y contame Cómo fue tu experiencia Ahí De viajar De encontrarte Con otros Competidores Lindo estuvo Sí Me gustó Por ser la primera vez Que viajaba Y de paso Primera vez Que viajaba en avión ¿Y competiste Con varios participantes? Con Venezuela Y Bolivia Y Colombia Buenísimo ¿Y qué puestos sacaste? Medalla de oro En cingles Y de plata En dobles ¿Y vos En qué participas? A fuego Y participo Atletivo Y a la Pampa Y gané Tercero puesto Con la medalla Gané Tercero puesto ¿Y qué medalla ganaste? Tercero puesto ¿A dónde fue La competencia? A la Pampa Bueno ¿Algo más para agregar? No Pero Quiero agradecer Mi familia A mi mamá Y otra Mi hermana Que vive en Roca También Otra Tiene mi hermana Que vive en Brasil Y También Quiero Quiero agradecer Mi Mi Cunhado Que también Teve Que lo conocí Hace mucho tiempo ¿Y te lleva mucho tiempo El entrenar Así para Para poder participar En estos campeonatos? Sí Pero Vamos Vamos A treinar Para el atletismo El año que viene Para el atletismo 2018 Te gusta mucho eso ¿Te gusta mucho eso? Sí Mucho Mucho Bueno Te alentamos Para que sigas Entrenando Así podés participar En otros eventos Sí Así que Cumbay 602 Se realizará La asamblea Ordinaria Para tratar El siguiente Orden del día Primero Registro de asistencias Segundo Designación De dos vecinos Para firmar El acta Tercero Consideración De la memoria Y balances Del año 2017 Cuarto Informe De la comisión Revisora De cuentas Y quinto Renovación De autoridades Ahora sí Los invitamos A una pequeña pausa Aquí en Muley Zungú Y regresamos Con más información Cartuchera Lápices de colores Lápiz negro Sacapuntas Tijera Papel glacé Pinturitas de colores Paderno de hojas rayadas Transportador Estas son las cosas Que te podés olvidar El primer día De clases de tu hijo Lo que no te podés olvidar Son las vacunas Si tenés hijos Que empiezan primer grado Es importante Que antes De que empiecen Las clases Los lleves a un hospital O centro de vacunación Así van a estar protegidos Ellos Y sus compañeros No te olvides Las vacunas Son gratis Y obligatorias Juntos podemos cuidar La salud de todos Ministerio de Salud Presidencia de la Nación Ahora con Bus Plus Viajar en micro Es mucho más fácil Ingresá en www.busplus.com.ar Elegí la fecha Y el destino Que querés visitar Seleccioná el horario Que más te convenga Y el asiento Que más te guste Ingresá tus datos Y pagá hasta en 12 cuotas Así de fácil Imprimís el boleto Y subís al micro Además con tus viajes Sumás puntos Que podés cambiar Por pasajes O distintos beneficios Y podés comprar Y podés comprar Desde tu tablet Tu smartphone Ingresá ahora Subite a Bus Plus Marta Jubilada Vive en Bariloche Sé que vivo Sé que vivo en territorio mapuche Sé que no son terroristas Mientras duró este silencio Una mujer fue víctima de violencia de género Llama al 102 Las 24 horas Los 365 días Estamos para ayudarte Regresamos a Mulei Zungu El informativo diario De Walking Toon TV Usted nos puede Sintonizar en Canal 2 de Aire Y en Canal 10 De ABC Video Cable Continuando Con más información Más allá de los testeos Exigirán El cumplimiento De los plazos Judiciales El director de Crearte Remarcó Que ya deberían haberse Hecho las pruebas Con las unidades Adaptadas Para las personas Con movilidad reducida Luis Suero Consideró Un poco tardía La presentación Del colectivo Bajo Con sistemas Hidráulicos Y rampas manual Que ya comenzó A recorrer Los trayectos Del transporte urbano Para comprobar Si el sistema Puede funcionar Sí Yo en la semana Me enteré De estos Que estaban Probando un micro De piso bajo Nada Nos parece Que está bien Que lo prueben Nos parece Que están un poco Ya sobre la fecha Que tendrían que Empezar a cumplir El fallo El juez Le había dado Una cantidad de meses Que Se están por vencer Ahora en unos dos meses Se vencen Y nada Tienen que ya Este Por lo menos Tener el 30% De las unidades De transporte Accesibles O sea De piso bajo Que se pongan Ahora a testear Si eso es posible Me parece un poco Tardío Pero bueno Ellos sabrán Cómo cumplirán Las normativas Que el juez Les ordenó cumplir Sobre todo Nosotros recordamos Que el fallo No es contra la empresa Es contra el Estado Porque el Estado No garantiza El derecho De las personas Con discapacidad A poder acceder En igualdad De condiciones Con las otras personas De acuerdo A la normativa vigente Y en caso De que No se cumpliera Bueno Antes de que Se venciera El plazo ¿Qué soluciones Pueden haber? No sé Porque nosotros En todo este tiempo No hemos sido convocados Nunca Nunca Un Intento De acercamiento Para discutir El tema Ni siquiera Cuando estábamos En pleno En el momento Que presentamos El amparo Y ahora Supongo Que las respuestas Van a tener que Quedarlas Con el Poder judicial Una vez que No cumplan Lo que el juez Dictaminó A mí Si es lo que me parece Porque leí Ahí un poco Algunas noticias Que decían Que el empresario Este Ponce Decía que Bueno Que no estaban Obligados A cumplir A poner Porque el amparo Era contra el Estado Que si bien es cierto Yo también Creo que Es importante Destacar Que en el Amparo En el Contrato Donde Que firma El intendente Junto con la empresa Esta Mi bus La empresa También Reconoce La normativa Vigente Y entre la normativa Vigente Está la normativa Que dice Que para el año 2002 Ya tienen que ser El 100% De las unidades Accesibles En el territorio Nacional O sea que No puede decir Que esto Es algo Que está por fuera De lo que ellos Contrataron Porque ellos Lo firmaron Quizás Tendrían que revisar Quienes son Los que lo asesoran Legalmente al respecto Pero Lo que si queremos También Manifestar Y Dejar bien en claro Que esto No No vamos a permitir Que sea una excusa Para que Incremente La tarifa Del colectivo O sea Esto no No tiene nada Que ver con la tarifa No tiene que ser Una excusa Para incrementar Una vez más La tarifa Esto es una obligación Que tiene que tener El Estado De garantizar Los derechos De personas Con discapacidad Y una obligación Que tiene El privado De tener La flota De acuerdo A la normativa Vigente Al momento ¿Cuántas unidades En Bariloche Teniendo En cuenta Que hay Una gran cantidad De personas Con discapacidad ¿Cuántos vehículos Hay aptos Para poder hacer El transporte urbano? No Para personas Con discapacidad Ninguno Transporte accesible No hay ninguno O sea De las 100 unidades Que se trajeron Nuevas Ninguna Reúne las condiciones De ser De piso bajo Como 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 está escrito En la normativa O sea Nosotros no estamos inventando Ni pidiendo nada raro Es lo que se escribió En la normativa legal Vigente Al respecto Y que Ya hace varios años En casi todo el país No se está cumpliendo Bueno Nosotros queremos que se cumpla Por lo menos acá en nuestra ciudad Con un aula móvil Capacitarán en gastronomía Jóvenes de Bariloche Se brindarán cursos de cocina básica Regional Repostería Y manipulación de alimentos En el aula móvil Del programa Línea Formación profesional Descentralizado Del Ministerio de Trabajo De la Nación Esto se realizará En coordinación Con USGRA Y la Dirección De Trabajo Del municipio La verdad que Esto del aula móvil Fue algo que Tal vez No vino en el mejor tiempo Por una cuestión Ahora de la inclemencia Que tenemos Estamos más que nada Dándolo acá Porque No se puede Al aire libre Sabemos que es muy complicado Pero para su información Esto hubo un programa Que viene A nivel nacional Del Ministerio De Trabajo De Nación A la Oficina de Empleo La Municipalidad Que colabora también Con el lugar Proteger la unidad Y el gremio Que esto a nivel nacional Se da en todo el país Así que Bienvenidos Si no es la mejor época Para que Los jóvenes de acá Podamos tener Capacitarlo Y darle más posibilidades De encontrar un trabajo ¿No? ¿Está destinado En qué edad? No, no hay edad límite 18 años en adelante Lo puede hacer Cualquier compañero Es más Cuando ya tiene Un poco de conocimiento Reforzar El conocimiento que tiene La verdad que esto Tiene curso De cocina básica Cocina regional Repostería Entre otras cosas Que se está dando Son cursos De 20 horas semanales Y van rotando Después que hizo Por ejemplo Un primer curso Cocina básica Es fundamental Que haga el otro De armado De plato Se llama Que es la presentación Es fundamental Eso Presentar bien La comida Pero bueno Esperanzado De que podamos Corregir esto De clima Cuando no se puede Dar al aire libre Se da acá En el gremio Y a la espera Que nos autoricen O nos manden Mejor dicho Un gobeto Se llama Gaceto Se llama Un tipo de una carpa Que es para protección De la inclinación Climática ¿Las personas Ya tienen Limitados Los cupos O se pueden Seguir inscribiendo? No, se pueden Pueden venir al gremio Llevamos recién La segunda etapa De la segunda semana Este aula Va a permanecer Hasta fines de abril Acá con nosotros Así que tenemos Varios cursos Para dar por delante Y después teníamos Programado Seguir La localidad Alborzón Que también depende De esta seccional Así que Únicamente el tiempo Que nos juega Una semana pasada Pero lo estamos Solucionando hasta ahora ¿Y las personas Que se quieran anotar Tienen que pertenecer Al gremio? No, no En realidad Está destinado Al afiliado Al hijo del afiliado Pero nosotros Vimos mal panorama Lo que nos interesa Es que más allá De los hijos del afiliado Que también nos interesa Es que los jóvenes Tengan una posibilidad De capacitarse Así que no Tienen que venir acá A Yatasto 940 En el área de capacitación Ahí lo van a anotar Le van a dar La disponibilidad Que aún quedan Y esperando Que con todo Este resultado De este tiempo Podamos Si A partir del mes de junio Ya brindar Curso más extensivo Estos son cursos Cortos, acelerados Pero ya a partir de junio Si Dios quiere Ya tenemos Pedido Ya casi 16 cursos Para dar Durante el año Ser mayor Ser mayor Y saber Ser mayor y saber Leer y escribir Eso es lo fundamental Si bien Lo van a ver Por ahí En los volantes Y eso Que hay una serie De requisitos De terminar Secundaria O primaria La verdad Que nosotros Arreglamos Con la oficina Bien que tener Tener un aula Móvil Montado Con la última Tecnología En los barrios Y que la Municipalidad A través de Carlos Sánchez Ha sido responsable Me parece que Asumieron la responsabilidad Y a la cual Estamos agradecidos ¿Tienen colaboración De alguna empresa Algo para que Los estudiantes Puedan hacer Pasantías Dentro de ellos? No, la realidad Es que no tenemos Nosotros siempre Dijimos Cada vez Que el año pasado Terminaron 74 Compañeros De estudiar Y siempre hicimos Un llamado A la parte empresarial Que es fundamental Porque la verdad Que Después nos encontramos Con la realidad Que los chicos Vienen con mucho Entusiasmo Se capacitan Y la parte Del Del Empresario Digamos Por ahí no los tienen En cuenta Yo siempre digo No le dan posibilidad A los chicos En los barrios Solamente se acuerdan Cuando Por alguna razón Desgraciada Que pase Algún hecho Pero no No abren mucho El juego A los jóvenes Acá Por ahí no sé El empresariado Al cerro Vamos a tratar De El otro día Cuando presentamos Nosotros esto No era que Estábamos a favor O en contra Al cerro Sino que decíamos Que Nosotros nos interesa Que se cree Fuente de trabajo Pero que se respete Al residente Acá Que los chicos Tengan posibilidad Porque si no Va a ser en vano Que nosotros capacitemos El ministerio de trabajo Todo lo que sea Y después Si no le dan Ninguna respuesta La verdad Que es lamentable Eso Así que Nuevamente Un llamado Para aquellos Empleadores Empleadores Que están viendo El programa Que le den La posibilidad A los chicos Sobre todo Nuestros barrios Ahora nos vamos A hacer un recorrido Por la provincia En Los Menucos Se realizó La fiesta nacional De La Piedra Laja El gobernador Alberto Beretilnek Estuvo presente En la misma Esto es lo primero Que quiero hacer Mabel Felicitarte Igual que todo Tu equipo Que tan maravillosamente Trabaja y nos reciben Todos los años Porque No solo este año Los años anteriores Pero este año También La fiesta nacional De La Piedra Laja Te digo Sinceramente Es hoy Por los artistas Que tiene Por la Por la Por la cantidad De números Que tiene Por la trayectoria Que tiene Está dentro De las 4 o 5 Mejores fiestas Nacionales Que tiene La provincia De La Piedra Laja Y lo están Y lo están Logrando aquí Los menucenses Y esto de que vivimos Tiene que ver Con rescatar Algo tan importante Como es la minería Estamos viviendo Un año que va a ser Importante Y creo que Lo importante es que Creo que podríamos Tener mucha más minería Y que no la hemos tenido Porque nos falta Algo muy importante En este caso Que es el gas Y todos sabemos que Siempre queremos Que haya más empresas Siempre queremos Que haya más trabajo Siempre queremos Que haya actividades nuevas Sí, una cosa es decirlo Y otra cosa es poder hacerlo Y ustedes saben que Ha sido muy Muy limitante No solo para el crecimiento De Menucos Y de Maquinchao Y de Ramos Y de Ciudad de Colorado El tema del gas Y la verdad que estamos Todos muy contentos Porque ya hemos llamado La licitación Para el gasoducto Para los caños Y antes del fin de año Vamos a estar en obra Ya con el gasoducto Que es Que es Lo todavía me decía Una de las cosas Que no se da cuenta Lo todavía me decía La gente de Camusi Es el gasoducto Más grande Que se va a construir En Argentina Este año Y el año que viene En kilómetros Todos los días Pero hoy Estamos de fiesta Estamos para homenajear A nuestros productores Lajeros Y estamos también Este Para que ustedes Todos los menucreses Y quienes vienen De toda la región También pasemos Un fin de semana De alegría Y divertimento Porque también No se puede estar Todos los días Con el trabajo Con el estudio Con las cosas Que hacemos todos los días También el pueblo Merece tener Un fin de semana De felicidad Y estamos acá Para estar felices Este fin de semana Para compartir entre todos Para ser familia Para visitar Las seres queridos Y también Este Para disfrutar De los espectáculos Del folclore De la música Que se ven por televisión Y que todos los años Queremos verlo Así que Felicitaciones Mabel Una vez más La verdad que un lujo Lo que es la fiesta Nacional de la Piedra Laja Y siéntanse ustedes Menucreses Orgullosos No solo de la intendenta Que tienen Sino también De la comunidad Que son De la sociedad Que son De que cada desafío Que se ponen Cada desafío Que logran Y esto es lo mejor De los pueblos Cuando no hay límites Cuando siempre crecen Y siempre avanzan Felicitaciones a todos Muchas gracias Ahora nos vamos A una segunda tanda Publicitaria Aquí en Muley Sungú Y regresamos Con más novedades Mientras duró este silencio Una mujer fue víctima De violencia de género Llama al 102 Las 24 horas Los 365 días Estamos para ayudarte Facundo es profesor De educación física Y escalador Vive en Bariloche Hace mucho tiempo Que los mapuches Conocen Y cuidan Estas montañas Ellos No son terroristas Ahora con Bus Plus Viajar en micro Es mucho más fácil Ingresá en www.busplus.com.ar Elegí la fecha Y el destino Que querés visitar Seleccioná El horario Que más te convenga Y el asiento Que más te guste Ingresá tus datos Y pagá hasta en 12 cuotas Así de fácil Imprimís el boleto Y subís al micro Además con tus viajes Sumás puntos Que podés cambiar Por pasajes O distintos beneficios Y podés comprar Desde tu tablet Tu smartphone Ingresá ahora Subite a Bus Plus El avivar No es No es Luzu ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata Luchemos por la vida Continuamos con más información, último bloque de Mulay Zungu Como le informamos en programas anteriores Un grupo de adultos mayores tuvo la posibilidad de visitar la costa atlántica de nuestra provincia Ahora vamos a escuchar el informe, el comentario que tienen diferentes integrantes del programa adultos mayores El mar te invita Estoy muy contento con todo, con la comida, como lo atendieron Con todo ¿Qué es lo que pudieron hacer? Y yo, bailar Yo bailé mucho Me gusta Porque a mí me gusta bailar en Chipolete Me encanta bailar Yo era de La Murga La primera bailarina de Chipolete ¿Recorrieron el mar también? Sí, el mar, todo Todo Y como yo no tengo la vista, las chicas me dicen que lo que hay Que hay, que hay, que hay ¿La ha pasado bien? Re bien, re bien De 10 Las chicas son amorosas, son todas buenas, bien atendidas a todos ¿Volvería otra vez? Sí, por lo menos dos veces al año volvería ¿De representante de Campo Grande visitando la ciudad de Vierna? Sí, porque no conocía Yo no conocía Vierna ni el Córdoba El mar lo conocía Pero no conocía este lugar Y es muy hermoso Gracias al señor gobernador A nuestros coordinadores A Hernán Pérez A Nancy Estamos acá Y muy agradecida con todos los que nos atendieron Fue una excelente atención que tuvimos de todos los coordinadores Especialmente las comidas, las salidas Muy, muy lindo todo Voy feliz ¿Qué le pareció el programa? Muy lindo Muy, muy lindo Muy lindo Y que se siga repitiendo Sí, la verdad que sí Es muy hermoso Pero bueno, si no se da, no se da Ya estoy conforme, estoy contenta de haber conocido esto Y gracias al señor gobernador ¿Sí? Bueno, yo soy de Campo Grande también Buenos días Y les quiero decir que yo estoy muy agradecida Y emocionada De haber estado en este grupo Y gracias al gobernador Y todos los coordinadores que tuvieron Los cuidaron mucho Muy ricas las comidas No me esperaba estar en esto Conocer el mar por primera vez Bañarme En la manera que me cuidaban los chicos Estoy muy contenta Más que contenta me voy con todo esto Porque me han salido lágrimas De llegar y conocer esto Estoy muy emocionada Sí, porque es mi primera vez No había salido nunca Muchísimas gracias por todo Quiero agradecer a todo el gobernador A los chicos Nos atendieron muy bien Nos atendieron muy bien Las comidas En cuidarnos En todo Estoy No tengo palabras Para agradecer todo esto A pesar de que yo soy de Campo Grande Estuve en la colonia Ya hace dos años Que voy a la colonia Y me gustó De estar con todos Mis compañeros Que he conocido Y salir en este viaje Para mí Es hermoso El Día Internacional del Artesano Se celebra todos los años El 19 de marzo Se trata de un día En el que se conmemora El trabajo de todos Y cada uno de los artesanos Que cada día realizan Trabajos Artesanos Nos acercamos A la Globa De Cosureños Que se encuentra En el Centro Cívico Y hablamos Con Rodrigo Que nos detalla Acerca de la actividad Que él realiza Estamos en un lugar Bastante Bastante Muy lindo De comercialización Que es el Centro Cívico De San Carlos De Bariloche Y bueno Nos dedicamos A todo lo que es Cremas naturales Aceites esenciales Hace más de 14 años Así que Contento y feliz Por este día Bueno Contanos Hace cuánto tiempo Que estás acá En La Globa Y bueno Si Muchos son los turistas Que recorren el lugar Si Acá en La Globa Estamos desde que Se inició la primera Hace 6 años Recorriendo todo El Centro Cívico Hasta que ubicamos Un buen lugar Y si No solamente Se trabaja Con lo que es El turista Se trabaja mucho También con la gente Que vive en Bariloche San Carlos De Bariloche Y aledaños Y todos Lugares cercanos Bueno Artesano Es una palabra Bastante amplia Contanos Desde Qué tiempo Que haces Esta artesanía Que es la elaboración De productos Naturales Nosotros Trabajamos Desde hace 11 años Con todo lo que son Aceites naturales Haciendo Haciendo Todo lo que son Referente a cremas Aceites esenciales Para necesidades De la piel Por ejemplo Enfermedades como Rosácea Psoriasis Eczemas Manchitas Cicatrizante Arruguitas Todo eso Hace La Rosa Mosqueta Que es el aceite puro Prensado de su semilla Y bueno Es un trabajo Más que duro Porque no es que son 8 horas Marcas ficha Y te vas Acá continúa Después de la venta Continúa en la fábrica Fabricando hasta las 2 3 de la mañana Así que bueno Es un trabajo lindo Porque uno hace Lo que le gusta Y bueno Más que eso No sé que otras palabras Agregar Contanos Solamente Trabajas vos en esto O es el grupo familiar Es un grupo familiar Son mis hijas Mi mujer Y yo Bueno ¿Algo más para agregar? No Muchas gracias Por el saludo Por haber venido Por mostrarle a la gente Que realmente Haciendo las cosas Con la mano Artesanos Se pueden lograr Muchas cosas Muchos beneficios Y que la gente Se anime En mi caso particular A consumir Los productos naturales Que son bastante Bastante buenos Emprendedoras Y artesanos De economía social Y solidaria De Caritas Bariloche Exponen sus productos En el hall De la entrada Del centro administrativo Provincial En Onelli 1450 Silvia De EcoSol Nos explica más Acerca de esta exposición Y venta Que estarán Hasta el día 23 El día viernes 23 Aquí en el centro Administrativo Provincial Somos un grupo De emprendedores Que trabajamos Amparados Con Caritas Y hay distintos rubros En lo que son los emprendedores Hay costura Hay tejido Hay madera Hay de todo un poquito Bueno Bueno y hoy Están haciendo O sea Comienza la exposición De venta Aquí en el centro Administrativo Si hoy Comenzamos en el centro Administrativo Hasta el viernes Toda la semana Toda la mañana Hasta la una Del mediodía Este Vamos a estar acá Bueno ahí Bueno como vemos Hay diferentes productos Vemos artesanías Bueno feliz día Porque hoy es el día del artesano Y usted ¿En qué rubro se destaca? Yo hago vitrofusión Y hago un poco De tejido crochet En lo que es el grupo acá ¿Hace mucho tiempo? Si ya hace unos cuantos años Que estoy en el grupo Más o menos tres años Pero si Que estoy haciendo Artesanías de antes Bueno entonces Bueno invitamos a todos A que puedan acercarse Aquí al centro Administrativo A partir de las nueve De la mañana Hasta las trece horas Si Tenemos plantitas También Hay una chica Que hace vivero Así que tenemos plantas Y hay una variedad Interesante De cosas lindas Para regalo Y para uso Ahora nos vamos A las farmacias De turno Para este lunes Diecinueve de marzo Farmacia El Ustondo En Mitre Trescientos setenta y nueve Farmacia Nueva Brown En avenida Pioneros Ciento noventa y cinco Local dos Y farmacia diagonal En diagonal Capraro Mil trescientos uno Que está abierta Hasta las veintitrés Hora Les repetimos Las farmacias De turno Para este lunes Diecinueve de marzo El Ustondo En Mitre Trescientos setenta y nueve Nueva Brown En avenida Pioneros Ciento noventa y cinco Local dos Y farmacia diagonal En diagonal Capraro Mil trescientos uno Que está abierta Hasta las veintitrés Horas Y de esta manera Damos por culminado El programa de hoy Espero que la información Le haya sido De su agrado Y nos encontramos Nuevamente mañana A partir de las trece horas Con más Mulay Zungo Trescientos uno 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 ¡Gracias!